oye que tal chavales como estamos esperamos un momento la luz muy directa voy a tener la luz de la habitación mejor bueno chavales como estamos como veis el titulo hoy os voy a enseñar mi colección de zapatillas en por culo bueno como iba diciendo a mí me encantan las zapatillas y me gusta el hecho de coleccionar zapatillas y para mí las zapatillas es algo esencial del outfit y como decía eminen el 90% del outfit está en las zapatillas o sea que y bueno las zapatillas que tengo son zapatillas que me gusta a mí algunas tienen hay algunas no tienen hype pero eso la verdad no me importa lo importante es que a me gusta y me gustaría compartir con vosotros no son muchas bueno son no sé cuánto es 30 puede ser pero como he dicho yo mantengo las zapatillas o sea que las zapatillas que tengo algunas tendrán como 10 años por lo menos porque las conservo y bueno antes de hacer el vídeo quiero limpiar un poco todo esto y bueno y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si veo que este video os gusta a la gente, pues enseñaré lo que es toda mi colección de zapatillas, pero de momento os enseñaré esta pequeña parte. ¡Vamos! 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 secretaras cría test conversacional Subtítulos ¡Vamos! Sobre De los que nunca fallan La verdad, si os dais cuenta Siempre busco zapatillas que puedan combinar Con todo tipo de outfits, ¿sabes? Con colores que siempre van a conjuntar bien Con cualquier outfit Mira, el blanco, el gris y el negro O sea que son guays ¡Bum! Siguiente pas Las Converse Las Converse High Top Tengo en el armario como 5 pares De Converse más Son esas zapatillas que pasan el tiempo Pero siempre van a estar ahí, ¿sabes? De ahí que me gusten las zapatillas que tengo Porque busco zapatillas que, aunque pase el tiempo Perduren De ahí que me gusten también estas zapatillas Porque son icónicas Siempre han estado ahí Pasan los años Y siempre, siempre están Las Converse Y este color también Nunca falla Y la verdad es que este par me encanta Y de ahí Que tengo otras Tengo dos pares también Sí Y esta es como veis Está así en estrenar Está ahí En comparación con estas Que están reventadas Y dirás Sergio, ¿por qué te pillas dos pares De las mismas zapatillas? Y la respuesta es Que si se me jode una Tengo otras Pues básicamente es eso Y lo tengo como si fuera repuesto Las zapatillas que me gustan Suele comprar un extra, ¿sabes? Por si se me jode una zapatilla Pues tengo la otra Y también por el hecho de que Estas zapatillas Como he dicho antes Pasa el tiempo Y no pasa de moda, ¿sabes? Porque tú dices Sé que pasan 20 años Las Converse seguirán siendo Converse De ahí Que me pille otro par Y seguramente que cuando machaque esta Y me ponga esta Me compraré otra Siguiente Estas Las Gucci High Top Mucha gente no lo sabrá Pero estas zapatillas Tienen más de años Pero bueno Gucci Y la verdad es que este par Ya no me lo pongo tanto Porque es como que No sé Ahora tengo tantas zapatillas Y este no sé cómo pegaría Pero en su época Me encantaba Porque lo lloró a suya hoy Show'em the whole row first Show'em the whole row Back up, show'em the whole row Back up, back up, back up Look at that Bam, nigga Bam, nigga How many of y'all, nigga Shoe collection look like that, nigga? How many of y'all? One, two, three, four, five pair, nigga? These my favorite pair right here, though You know what I'm saying? I call these motherfuckers My Gucci Woochis, nigga Crazy Gucci shoes Y en su época Él era como Como Drake O Travis Scott De esa época, ¿sabes? Y él llevaba estos botines Y dije Bro, tío Estas zapatillas Las tengo que tener Y la verdad es que A mí me gusta también La forma Porque tiene un diseño Más único No como Las de ahora Las que tiene ahí Con la abeja Esa que Es una copia Es una copia cara Es una copia cara De las Stan Smith Pero estas La verdad es que Me gustaron por eso Por Soulja Boy Y como vestía, ¿sabes? Y era algo también distinto Y de ahí que me molara Y bueno Tampoco lo hemos machacado tanto Creo que este par Se irá a la vitrina Y bueno Vamos a ver la siguiente La siguiente que tenemos aquí Son estos botines Súper Y me pide estas zapatillas Porque quería Unos botines De Converse Pero que sea Así como De un material Más robusto ¿Sabes? Que no sea de tela Y vi estas Pero El problema es que Son demasiado altas Y la verdad es que No me lo pongo mucho Solo en días de lluvia Así Pero Es tan guay Ahora tenemos aquí Estos botines Me lo pillé básicamente Porque tenía forma De la GZ La 700 La que No sé si eran Season 3 O season no sé qué Pero sí Tenía Unos botines Que tenía esta forma Y dije Bueno Estas se parecen Y la verdad es que Tiene un Las pedazos de suela Como las GZ Como las GZ Esas Pero no sé También son muy altas De ahí que ya No me lo ponga Y las siguientes son Hostia Las Bans Era Estas son de cuero Las zapatillas blancas Siempre me las compro de cuero Porque Sé que Para limpiar Es una putada Si es de lona O sea que dije Bro Si vas a pillarte blancas Pilla tiras de cuero O de otro material Que sea Impermeable Para que Sea mucho más fácil De limpiar Y eso Vamos a hacer Bang Challenge Oh El Bang Challenge Bueno Esta zapatilla Es bueno Simple Ahí Blancas Enteras Con el interior Así de color marrón Y la verdad es que me gusta Y está Sin estrenar Está limpísima Porque Como he dicho Tengo otro Bans Ahí tirado Que está machacado O sea que este Se lo he repuesto Siguiente Tenemos aquí Las Bans Otra vez Las Skate High Estas Blancas también De cuero Como no Y por mi un motivo Porque Quería unas Bans De color blancas Pero de lona No quería O sea que me pille estas Y esta Y esta A diferencia De la otra Tiene cremallera Siguiente Tenemos aquí Las Bans Las mismas Las Skate High Las botines Blancas Pero esta es de lona Y de ahí Aquí tenemos La IMAX 90 Estas zapatillas Ya se está yendo Hasta el color Por aquí No sé si Le está yendo El color Y esta Me lo compré Cuando iba A tercero De la ESO Y de eso Hace Hace 8 años Hostia puta Y la verdad Es que se conserva bien IMAX 90 Un diseño clásico Y me lo compré Porque en esa época Nadie llevaba Las IMAX 90 Y Dije Este es mi momento Me lo pillé Y luego Un año Dos años después Vino el hype Y todo el mundo Ahí Llevando IMAX 90 Y eso Fue lo que me hizo Que ya no me volvía A poner estas zapatillas El problema mío Es que cuando Todo el mundo Lleva las mismas zapatillas A mí me deja de gustar Y También Eso me ha pasado Un poco Un poco Todavía me gustan mis Jizzies Pero me ha pasado Un poco con las Jizzies También Que todo el mundo Empieza a llevar las Jizzies Y Crass O no Tú dices Bro Ya Ya no mola llevar ¿Sabes? Es como Lo está llevando todo Dios Y es como Que no lo hace Tan único Como era antes ¿Sabes? Y de ahí Que las Jizzies Los tengo ahí Pero No lo machaco tanto Otras Converse Estas Converse Son de montaña Como veis La suela Así Me lo compré Por color Porque me gustaba Como combinaba El gris Con el negro Y la verdad Es que Quedan bien Como unos vaqueros Skinny Y la verdad Es que me mola No me lo estoy poniendo Mucho Pero Si Están guay Las presto Este pack También Este si que no combina Tanto La única forma De combinar Estas zapatillas Es Vestiéndote Con colores Que aparezcan Estas zapatillas Yo en mi caso No tengo tanta ropa De color rosa O azul Lo combino Mucho con lo que es Con el Con el negro O el blanco ¿Sabes? Y estas zapatillas La verdad Es que me encanta Lo que más me fijo Cuando me compro Una zapatilla Es en la forma Y luego En los colores Para mi Es muy importante Una que tenga Un buen Un Un buen Diseño Y luego Unos buenos colores Y en este caso La verdad Es que rosa Me gusta Y el azul También Y combinados Tenemos esta maravilla La verdad Y esta colaboración De De Nike Con Acrony La verdad Es que cada vez Que hace Nike Con Acrony Una colaboración Saca dos productos Bastante guapos Como su anterior Versión Estas Estas también Es que son Un pepino Estas zapatillas La verdad Es que un día Me gustaría ir Con estas dos zapatillas Así por la calle Y la verdad Es que mirad Tiene su estilo Pero sí Me encanta ¡Me encanta! Y por último Tenemos aquí Las Joran Chicago 1 Y la verdad Es que este par Solo me lo Pongo la verdad En momentos Especiales Cuando voy a tomar Fotos Creo que Lo sacaron en 2015 Estas zapatillas Creo No me acuerdo Joder Pero sí Estas zapatillas La verdad Es que me encantan Colores Que a mí me encanta Que es el rojo Y luego el blanco Y el negro Para mí Estos tres colores Son los fundamentales Y la verdad Y la verdad Es que la forma Que tienen Las Jordan 1 Es increíble La verdad Es que Esta zapatilla Ya desde el 70 Desde el 85 Creo que era Sí Ya desde el 85 Con la misma forma Y siempre Ha estado ahí ¿Sabes? Entre las Jordan 1 Y las Jordan 5 Son mis favoritas Tengo aquí fotos Con mi Con la outfit Puesto Y mirad Es que queda De puta madre Lo ves Y dice Yo ahí Con la chaqueta roja Ahí vaquera Una camiseta blanca Simple Unos pantalones negros Pum Combinando los colores Del Chicago Y la verdad Es que es increíble Y hasta aquí Mi colección De zapatillas Tengo más En verdad Espera Bueno Chavales Aquí está Parte de mi colección Si os ha gustado Dadle me gusta Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Peace Chavales 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 Chavales